Bueno, aquí está ya un poquito más trabajada la idea del torno. Lo vamos a montar en este pedazo de IEPR que yo tenía ahí arrumbado. Ya compramos las chumaceras. Un cabezal. Va a sujetar las piezas. Y este va a ser como el contrapunto. Podríamos ponerle aquí un punto o sujetar la pieza. Ya tiene sus dos mordazas. Este va a ser como un eje loco. Y este va a tener aquí una polea conectada al motor con su respectiva reducción. Para que esté girando el material. Vamos a ver cómo vamos a fijar esto. Este va a quedar fijo. Este tiene que ser móvil hacia atrás o hacia adelante porque el tamaño de la pieza puede variar. Entonces lo primero que vamos a hacer es la fijación de estas dos piezas. Una de estas también fijándola en otra base con su polea va a ser utilizada también como taladro de banco. Para fijar la solera en el IEPR del elevador. Entonces vamos a armar primero este pequeño torno para los ejes de los carritos. Sobre los que van a correr todos los mecanismos. Ok, pues aquí ya está marcado donde vamos a poner cada tornillo para nuestras chumaceras. Está al centro del barreno. Lo que hice aquí fue sacar el centro de la chumacera. Y después el centro de esta sección. O sea de ambos lados, para uno y para otro lado. Y los 6 milímetros de aquí se descuentan para encontrar el centro. Acá está ya otra placa marcada. Este punto se debe hacer con un punzón o con un machuelo también traen una puntita. Con un golpe con el mazo o la maceta o un martillo pesado. Esto es para que nos guíe la broca. No se nos baile como es costumbre. De taladro así funciona, pero bueno. Entonces ya vimos cómo se marca para pasar una medida de la pieza a la placa para hacer un barreno. Ahora vamos a hacer los barrenos. Pues aquí ya está básicamente el que va a ser nuestro torno. Nada más que aquí tenemos un problema para alinear. Porque las tuercas quedaron por abajo. Entonces probablemente termine quitándole estas tapas. Y esta para poder accesar. Pero a ver, vamos a intentar así alinearlo. Pero ahí va. Ahí va. Así es como hacemos el carrito. Este está fijo. Pero por ejemplo este. Se cortó esta de en medio, que es de la misma espesor de patín. Se cortó de acá abajo. Para poder hacer las guías que abrazan aquí. Es parecido al principio del elevador. Pero como tiene menos movimiento aquí. No se desgasta tanto. Sin embargo en el elevador ya en la práctica estaría desgastándose. Por eso no se puede hacer algo tan sencillo. Pero bueno, el torno ahí va. Ya tiene giro. Solo falta alinearlo. Porque siempre esto hay que alinearlo. Pero ahí va. Bueno, pues aquí ya está un avance más. De nuestro torno. Te da falta fijar su base al motor. Pero aquí ya hicimos algunas pruebas. Nada más con un lleguecito así, con la fuerza de la mano. Y ya está trabajando bien. Está alineado. Me gusta. Vamos a continuar. Hay que ponerle todavía aquí un mecanismo. Para que lo mueva hacia atrás y hacia adelante. Porque este ya está moviendo nuestro carro. Necesitamos la llave, pero... Ya lo hace. Ya son solo detallitos. Vamos a ver aquí cómo se va acercando. Hacia un lado. O hacia el otro. Para después ir cortando. Donde ya esté aquí. Vamos a ir cortando. Para tornear nuestra pieza. Vamos a ponerle el mecanismo aquí. A fijar el motor y a ver cómo nos queda. Bueno, pues ya está aquí montado el motor. Fue un rollo todo el día para cambiarlo de giro. Giraba para allá. Queremos que gire para acá. Entonces invertimos el sentido cambiando las piezas internas. Fumo en relajo. Ahora ya vamos a empezar a armarlo. Ahora ya vamos a empezar a armarlo. Esta sección ya está trabajando bien. Pues aquí está ya. Funciona y funciona muy bien. Digo, todavía nos falta un poco de habilidad para meter el buril y todo eso. Aquí también como que quisiera centrarlo un poco mejor, pero vamos a verlo cómo funciona. Aquí está ya funcionando. Nuestro motor ya gira bien, no se calienta. Y aquí es el truco, cómo se opera. Vamos a tratar de ver cómo se opera. Cómo se opera, de cómo se maneja. Con este podemos acercarlo o atrasarlo. Hay que centrarlo un poco más. Pero funciona bien. Una vez que ya tenemos, ya no es que este centrado va a funcionar mejor. Pero conforme nos vamos acercando, empezamos a cortar. Hay que ver todavía bien eso de la viruta, la velocidad de corte, centrarlo mejor y saber meter bien. El buril, ante todo eso, una vez que hayamos aprendido, habrá muchos trabajos que se pueden hacer con esto. Y vamos a tener que aprender en un día. Antes de continuar, pues vamos a alinearlo. Si hay que mejorar algo, pues hay que hacerlo. Para que los ejes queden muy bien. Y no solo van a ser los ejes, hay muchas piezas dentro del mecanismo de este elevador. Entonces, yo creo que van a tener que ser hechas, así, con un bril, muchas flechas. Entonces, yo creo que vale la pena. Cuando hayamos aprendido a afilarlo mejor, vamos a dejar de tener estos problemas. Y que se regrese, parece que la pieza se flexiona. Y que se regrese, parece que la pieza se encuentra con el bien. pero bueno, ahí va bueno, tenemos un regadero aquí pero ya son las dos primeras pruebas esta fue la primera flecha que talló el torno de aquí es más delgada de acá es más gruesa esto se da por la alineación ya se corrigió y la siguiente flecha es esta ya iba a ser el eje, sin embargo no me dio el largo suficiente voy a tener que cortar otra pieza un poco más larga para así poder obtener nuestro eje completo pero esto ya está funcionando a la perfección nos va a sacar de muchos apuros vamos a continuar pues aquí tenemos ya el que va a ser nuestro primer eje falta trabajar el centro pero primero vamos a poner bien los canales para asegurarnos de que están girando bien de que no se atoran y ya empezar a hacer la fabricación de los dichos carritos para el riel del elevador vamos a aplicarnos ahora con ello este torneo está funcionando a la perfección con sus detalles pues es casero el acabado no siempre es el máximo a la primera pero también podemos jugar un poco con el buril para dejarlo mejor sin embargo ahorita vamos a lo práctico vamos a armar ya esto bueno pues ya está más que listo este torneo ya pasó la prueba solo es necesaria esas herramientas para acomodar y ajustar el buril y acomodar la pieza en los broqueros claro y estas para trabajar un calibrador su lima y su lija para un mejor acabado ahí claro un buen cepillo para que no entren muchas virutas en el mecanismo hay que mantener esto libre de virutas que mejor que un buen imán todo lo que sea metal cuando le echa uno agua luego se oxida si lo dejamos ahí terminaría súper oxidado lo que estoy haciendo es echarlo todo ahí esto ya pesa luego hacemos un horno para acero pero vamos a ver el trabajo que ya hizo vamos a hacer algunas modificaciones más adelante es una pieza bastante bien torneada pero no dio la medida de largo vamos a ver las piezas que ya están vamos a mojar vamos a mojar vamos a mojar que ya está vamos a mojar